Ya pasó un tiempo y no sé si alguien más esté contigo, no lo sé A pesar de todo no te olvido, tengo fe En que vas a volver a mí, tal vez demasiado tarde aprendí El entorno me mata, no puedo dormir y yo sigo achi Tres de la mañana y te volví a llamar, aunque sé que no me vas a contestar Ahora soy consciente que te trate mal, por favor regresa Son las tres de la mañana y te volví a llamar, y es que solo quiero otra oportunidad Pero tú ya no me quieres mirar, por favor regresa Ya son las tres am, estoy acabado, verme, mi corazón teme que ya no vuelva a ser y tiene Las horas contadas, pero la fe la mantiene, tengo miedo a que nadie más este vacío lo llene Sé que ya no te conviene a mi lado volver, pero dime si es verdad que ya no me quieres ver Y si te logro convencer, te juro que esta vez va a ser la última que va a doler Espero que contestes el celular esta vez, estoy loco por mirarte que ya pasó más de un mes Me desespera no saber de ti, me mata el estrés, no pensaba que esta ocasión sería la última vez Pensaba que sería como las otras, yo sé que todas mis promesas fueron rotas Y a causa de eso mis ojos derraman gotas y te estoy llamando al mismo tiempo que escribo estas notas Tres de la mañana y te volví a llamar, aunque sé que no me vas a contestar Ahora soy consciente que te trate mal, por favor regresa Son las tres de la mañana y te volví a llamar, y es que solo quiero otra oportunidad Pero tú ya no me quieres ni mirar, por favor regresa Otra vez más no hago son, no, no puedo con este dolor, yo Contéstame ya por favor, amor, no puedo olvidarte ni con alcohol Que no hice lo correcto, te juro me arrepiento Si supieras como me encuentro en estos momentos Todo lo que siento, todo lo que pienso, lo que daría por regresar aquellos tiempos Sé que no te merezco, es poco lo que ofrezco Y para ser honesto, sé que es por mi culpa que acabó lo nuestro Solo contéstame, juro que cambiaré Quiero volverte a ver, perdóname Tres de la mañana y te volví a llamar, aunque sé que no me vas a contestar Ahora soy consciente que te trate mal, por favor regresa Son las tres de la mañana y te volví a llamar, y es que solo quiero otra oportunidad Pero tú ya no me quieres ni mirar, por favor regresa No sé si cambiaste tu celular, o simplemente hay alguien más Espera y es tu felicidad, y lo que no te pude dar Qué triste como acabó, y como todo cambió ¿Cuánto antes eran llamadas de horas? Hoy solo hay un oso O sea, 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 o sea Gracias por ver el video.